Llegó el momento de seguir con nuestro viaje y para disfrutar al máximo el tiempo en ambos safaris tuvimos que hacer una pernocta en Johannesburgo. Nos hospedamos en el hotel más emblemático de la ciudad, el Hotel Saxon. Sus suites ofrecen toda la comodidad y fue el lugar perfecto para descansar antes de continuar el viaje. Esta es la terminal aérea privada usada para conectar los lodges que se encuentran en las reservas naturales de Sudáfrica. Hay que recordar que estos son pequeños aviones por lo que el equipaje es bastante restringido. Tienen que ser maletas con un lado suave y pesar menos de 20 kilogramos. Ahora sí, vámonos. Estamos a punto de abordar nuestro vuelo a Lebongo, un lodge de Singuita en Kruger y estamos aquí en el FBO de Johannesburgo. Después de una hora de vuelo aterrizamos en el Parque Nacional de Kruger. Es inmenso. Llegamos a Kruger y vamos a Singuita de Amoco. Para darte una idea, el parque es equivalente al tamaño de Israel. Esta es la pista que usa Singuita para recibir a sus huéspedes. Está aproximadamente a 30 minutos del lodge. El traslado es en estas vans cerradas porque durante el trayecto hay animales en la carretera y no se permiten vehículos abiertos. Al llegar al lodge, nuevamente me percaté de los altos estándares de higiene y sanitización que hay en vigor. Singuita Lebombo toma su nombre por la cordillera que atraviesa esta región de Sudáfrica, pero Lebombo es mejor conocida como Tierra de Leones debido a la alta población de los felinos en esta zona. Ya nos esperaba todo el staff con la hospitalidad que caracteriza a Singuita. Con un diseño totalmente minimalista, desde que llegué me identifiqué con Singuita Lebombo. Los espacios son abiertos empezando por el lobby. Todas las suites se encuentran construidas en la colina, prácticamente en el aire. Mi suite se encontraba en uno de los extremos del lodge. Tenía que recorrer un tramo más largo para llegar a ella, pero la recompensa es que tiene las mejores vistas. El lodge fue construido a manera que el impacto ambiental fuera el mínimo. Todas las suites son como una inmersión en la naturaleza. Estoy llegando a mi suite aquí en Singuita Lebombo. Les voy a dar un recorrido porque está increíble. Las suites se encuentran con una vista a este río y todas están suspendidas en el aire. Con una arquitectura que combina la naturaleza y el confort para todos los visitantes. Miren, te levantas con estas vistas increíbles, donde aquí se pueden ya avistar animales en su mundo real, en su vida salvaje. Ahí se ven algunos. todos. Esta es la cama clean size, súper cómoda, de los más altos niveles de calidad para descansar después de los safaris. Este es el área de la estancia precomún, para sentarte a apreciar la naturaleza. Toda la área está climatizada. Aquí tenemos el hub donde conectamos todos los artículos y se prenden y apagan las luces de toda la suite. Esta es la zona, la sala de estar. Tenemos aquí la máquina de café y todo, todo lo que necesites de tomar, de comer, aquí lo puedes encontrar. Todo está incluido, incluso hasta la lavandería. Y puedes escoger todo y lo que no tengas aquí, lo puedes pedir y te lo traen enseguida. Minibar bien surtido, snacks, café de alta calidad. Y en estos cajones tenemos los implementos que se necesitan para preparar cosas o para unos drinks, botellas de vino. Aquí tenemos agua. Ahora les voy a mostrar la parte del baño, que es uno de mis lugares favoritos. Este es el baño. Aquí tenemos el lavabo, la tina para consentirte. Por supuesto que te dejan aquí las sales minerales y diferentes amenidades para consentirte con una vista espectacular. Tenemos aquí la regadera. Esta regadera puedes usarla en una regadera convencional que esté incluida en el cuarto o puedes abrir las paredes que son de cristal y convertirla en una experiencia de regadera externa, como si estuvieras bañándote afuera en la naturaleza. Hay que siempre mantener cerradas las puertas con seguro porque los monos siempre se quieren meter a comer los snacks y la comida que hay aquí en la habitación. Este es un espejo de vanidad grandísimo. Ahí estoy. Este es el área del closet. Batas, tenemos yoga mats, pantuflas. Aquí arriba tenemos la ropa de cama si queremos salir a dormir en el sofá que está ahí afuera en la noche. También tenemos este sombrero que lo prestan mientras estás aquí para ir a mi sofá. Aquí tenemos varios. Juegos de mesa, guías de animales también para buscar las especies, diferentes especies o si ves alguna para identificarlo. Juegos de mesa, Scrabble, cartas, vacamón y todo eso. También te dejan aquí que le da para el sol. Está todo bien preparado la verdad. Y aquí tenemos por supuesto el WC. Pues esto es una probadita. Apenas está empezando la experiencia Singita Le Bombo. Claro que está impresionante. Ya está empezando de una manera espectacular. Pero la experiencia del safari va mucho más allá que el hospedaje. La experiencia Singita va más allá que el hospedaje de lujo que como podemos ver está increíble. Son las personas, la comida, el vino, los animales. Todo es una sola experiencia que hace que Singita sea una de las mejores alternativas para venir de safari a cualquier parte de África. Una vez instalados, empezamos con el safari de tarde. Lo primero que vimos fueron muchísimos hipopótamos justamente en el río debajo de mi suite. Y nos vamos a ir directo al Sundowner en un lugar espectacular en esta reserva privada. Y hoy es el cumpleaños de Analu. Nadie sabía la sorpresa que le tenían preparada. Vaya, qué manera tan especial de celebrar un cumpleaños aquí en Sudáfrica. Hoy empezamos el safari con el pie derecho. Con nuestros superguías nos tocó ver el momento en que una chita cazó un pequeño impala. La verdad, son imágenes tan fuertes que me quedé impactado y no pude grabarlo. Aquí todavía lo traía en la boca. La ventaja de Kruger es que lo puedes visitar prácticamente todo el año. Aunque es un parque nacional y como tal, público para todas las personas, hay concesiones privadas tal como el que tiene Singita, en donde ellos se encargan de conservar el medio hábitat. Antes de regresar al lodge, paramos a tomar un café con snacks, que luego se convirtieron en mimosas. Qué buena manera de terminar el safari matutino, con un spa al aire libre. A la orilla del río nos prepararon una sesión de masajes, yoga y meditación. Uff, era justo y necesario. Este break nos permite desconectarnos y lo usamos para poder seguir disfrutando al máximo de todas las actividades. Los tratamientos de spa son muy completos y super profesionales. Pero bueno, seguimos con las mimosas. Hoy fue un día especial porque hice algo por primera vez. Tomé una clase de cocina y fue toda una experiencia. Dentro de los programas de desarrollo de la comunidad de Singita, aquí en Le Bombo tiene el de cocina. A través de este programa le dan oportunidad a jóvenes apasionados por la cocina de capacitarse a un alto nivel, para posteriormente poderles ofrecer un empleo bien remunerado en cualquiera de sus lodges. Yo me divertí como enano, conocí un poco de la vida de estos chavos y sobre todo conocí del programa gastronómico de primera que maneja Singita. Y aparte de todo, al participar en estas clases, ayudas a que jóvenes tengan mejores oportunidades. Por supuesto que después de unas botellas de vino, acompañando la preparación de nuestros platillos, la cocina se fue transformando en un piso de baile con un super ambiente. Todo lo que vamos a preparar en esta clase será parte de lo que comeremos hoy en nuestro lunch. Así que más vale que nos quede rico. Ahora estamos comiendo todo lo que preparamos. ¿Y saben qué es lo mejor? Que apenas es las 12.45 del día. La tarde es libre para relajarte. Yo me eché un chapuzón en la alberca. Como te había comentado, Le Bombo es tierra de leones. Así que durante nuestro safari de tarde nos tocó ver algunos leones muy de cerca. Algo que te puede poner bastante nervioso. Seguimos aquí en Singita, Le Bombo. Ya se montó el Lions Bar. Es el sundown que vamos a tener el día de hoy en un spot super, super bonito para ver el atardecer. Este es un espacio dedicado a aquellas personas que nos queremos llevar un poquito de la experiencia de estos lodges. Puedes comprar desde cualquiera de los artículos que te prestan, como sombreros, hasta verdaderas obras de arte. Aquí mismo se encuentra el spa y el gym, que está muy muy bien armado. Me dicen que todos los tratamientos son 100% personalizados y te los pueden hacer a tu medida, dependiendo de lo que tengas antojo. Aunque no exista en el menú, pueden combinarte varios tratamientos. También tuvimos oportunidad de conocer Singita Sueni. Es un lodge con el mismo lujo y confort, pero mucho más íntimo con solo 7 suites. Esta es la pool suite de Singita Sueni. Usada por muchos honeymooners, pero también perfecta si viajas con niños, ya que se comunica con otra suite y pueden fácilmente convivir de manera íntima con los demás miembros de la familia. Si yo tuviera hijos, definitivamente esta sería la suite que escogería, porque además me encantaron los colores de esta propiedad. Recordemos que Singita Sueni y Singita Le Bombo son dos lodges que comparten la misma concesión privada aquí en el Parque Nacional de Kruger. Cada uno tiene su propia esencia y sin duda la atención es impecable. Esta es la cava del Sueni Lodge. Más de mil botellas principalmente de vino sudafricano, pero con una alta selección de calidad. Y sobre todo, con acceso a cosechas espectaculares. Y además, si gustan los abanos, hay una selección de abanos. Después de un rico lunch de despedida en Singita Sueni, era momento de ir a la pista para tomar nuestro vuelo al siguiente destino. El primer día, mientras estuve en la alberca de Singita Le Bombo, conocí a una pareja de Sudáfrica. Me comentaron que ellos vienen dos veces por año a este lodge. La verdad, yo no entendía por qué repetir el mismo lugar habiendo tantas opciones. Pero ahora, ahora lo entiendo perfectamente. Te puedo decir que volveré a Singita Le Bombo, tarde o temprano. Fue perfecto para mí en todos los sentidos. Hicimos match con el clima, con los animales, con la zona, las instalaciones y por supuesto con su gente. Así que amigos de Singita Le Bombo, nos vemos pronto. Y fue así como emprendimos el vuelo de 15 minutos hacia Singita Savvy Sands. Donde se encuentran Singita Boulders y Singita Ebony. Los cuales fueron los primeros lodges de Singita. Y también ofrecen una experiencia increíble. Singita Boulders y Singita Boulders y Singita Boulders.